Hey, que maldito yo y no lo voto ¡Aseguren el contenedor de riesgo biológico! ¡Solo queda un agente de los defensores! ¡Sinterro gasado! ¡Sinterro gasado! Los vacantes se están asegurando el contenedor de riesgo biológico ¡Solo queda un agente de los defensores! ¡Impida que los enemigos aseguren el contenedor! ¡Sinterro gasado! ¿Y el otro? ¿Dónde está? ¡Diablo! ¡La dejé parar! ¡La maté el carajo! ¡Coooooo! ¡Oye! ¡Mira! 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 Ah, ah allá! ¡Dónde yo estoy! ¡La puta! ¡Dónde yo estoy! No deje que me maten... Queda un enemigo Equipo atacante Se están asegurando Que detengan la protección Atrás, atrás, atrás Cuidado, cuidado ya que trae un Solo está vivo uno de los atacantes Cuidado 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 Solo está Cuidado Blobroom Cuidado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!